Que viva Monaga, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la constituyente, que viva la patria, que viva Yeliza. Vamos a mandarle un saludo desde aquí, desde Monaga a toda Venezuela, levantando las manos, la bandera, la gorra, arriba, 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 arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludos solidarios y revolucionarios y revolucionarios! Monaga, 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 siempre de primera en esta batalla. Monaga, ¡presente con la constituyente! ¡Monaga, presente con la constituyente! ¡Presente con la constituyente! Venezuela toda está en un gran debate nacional. No solo Venezuela, el mundo ahora está metido aquí en Venezuela, porque el presidente Maduro, haciendo uso de los mecanismos constitucionales de esta gran constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela, ha convocado al poder popular originario, al poder constituyente, ha convocado a nuestro pueblo a reforzar, a consolidar, a blindar la revolución bolivariana. Venezuela, ellos andan allí en su lamento, si participan o no participan. Están esperando la orden del imperialismo norteamericano, que es importante, camarada, que lo sepamos. En estos cinco meses de este año, hemos recibido 135 agresiones de parte del imperialismo norteamericano. 135, casi una por día, hemos recibido. ¿Creen que nos van a amedrentar? ¿Creen que nos van a asustar? Mientras una derecha que anda en la calle causando destrozos, una derecha anárquica, una derecha terrorista, necesita el imperialismo todos los días para darle ánimo. Todos los días, la derecha venezolana necesita que el imperialismo le dé la teta para sentir alguna fuercita, porque en las calles no la tienen. Y cuando uno anda en la calle con el pueblo, uno los entiende a veces, porque nosotros vamos aquí en la calle cargados de alegría, de amor, de fraternidad, de compañerismo, de solidaridad. Y nos conseguimos, como cuatro o cinco escuadros por ahí, con una amargura, ¿vale? Con una amargura, diciendo grosería, vénganse para acá, que aquí con Chávez está el amor por la patria, el amor por los niños. Uno los ve y dice, ¿por qué tanta amargura? Esa amargura los ha llevado a poner la bandera nacional al revés. La bandera nacional se usa así, como está allá, miren. Esa es la bandera de los patriotas. Esa es la bandera de Bolívar, de Miranda. Esa es la bandera de Chávez. Es la bandera de la patria. Quienes la voltean, están pidiendo una intervención en Venezuela. Quienes la voltean, son los mismos que están matando a su propia gente en las marchas. Asesinos. Terroristas. Invitan a los muchachos y escogen el concepto. Muchachos, clase media, bien vestidos, este es. Dios te bendiga. Y van y lo matan. Y lo matan. Y entonces salen diciéndole al mundo que es el gobierno, que es la revolución. Esta revolución no asesina a nadie. Esta revolución está en la calle como está hoy. Pero esta revolución se está preparando para las batallas que sean necesarias. Las batallas que tengamos que dar. No necesitamos matar a nadie. El presidente Maduro ha convocado a todo el país. El presidente Maduro ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente. Y nosotros debemos tener los argumentos, hermanos y hermanas, para convencer a los que tienen dudas. ¿Por qué el presidente convoca una Asamblea Nacional Constituyente? Porque el presidente tiene cualidad constitucional para hacerlo. Esta constitución autoriza al presidente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué no es otra cosa que el pueblo? ¿Qué no es otra cosa que el poder popular? ¿Y qué hace la derecha? Se espanta. Porque le tienen terror al pueblo. ¿Qué dicen ellos ahora? Que había que convocar un referéndum. Para que el pueblo dijera si quería o no constituyente. Es la interpretación de esta constitución sin preocuparse por leerla. Es la interpretación interesada. Solo lo que a ellos les interesa. Revisen el diario de debate en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99. Para que vean el espíritu que está allí plasmado. Eso se discutió en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y fue negado. Porque el poder del pueblo no se puede estar condicionando bajo ningún otro factor. Ellos no lo conocen así. Ellos hace un año y hace dos años sacaron hasta anuncios en los periódicos para recoger firmas para una constituyente. Primero que no recogieron las firmas. No pudieron. Pero ¿por qué querían constituyente hace dos años? ¿Para qué? Porque a ellos no les sirve un triunfo electoral bajo esta constitución. Bajo esta constitución ellos no podrían disolver los poderes. No podrían disolver al Tribunal Supremo de Justicia. No podrían disolver al poder moral o al poder electoral. Ahora, cuando el presidente Maduro, que sí tiene cualidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo hace, ellos no quieren saber nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos querían una constituyente de la burguesía, de las élites. Y el presidente Maduro ha dicho que esta será una Asamblea Nacional Constituyente eminentemente popular. Donde los trabajadores participen activamente. Donde la juventud participe activamente. Donde las personas con discapacidad participen activamente. Donde los indígenas participen activamente. Donde la mujer esté presente. Donde las personas que tienen pensiones estén presentes. Los pescadores y los campesinos. Ellos no quieren escuchar a ese pueblo. Ellos quieren la constituyente de las familias pudientes de Caracas. De los López. De los Mendoza. De los Capriles. De los Zuluaga. Nosotros queremos una constituyente con esos apellidos. Pero también con los Pérez. Con los Martínez. Con los González. Con los Gómez. Con todo el pueblo. Con los Rondón también queremos. Que Rondón esté ahí. Pendiente. Esa constituyente que ellos quieren. Era contra la patria. Era para vender PDVSA. Era para entregar los recursos naturales de este país. El presidente Maduro. Lo ha dicho. Que le entregue el poder al pueblo. El poder que el pueblo le dio. Se lo entrega en una Asamblea Nacional Constituyente. Y que sea el pueblo el que decida. Y los hemos llamado. Y hay una comisión nacional. Para la constituyente que encabeza a nuestro hermano Elías Agua. Los ha invitado a todos. Es más. Ha sido hasta fastidioso Elías invitándolos. Para no decir otra cosa. Le pidió una reunión al partido de la jerarquía eclesiástica. Porque el Papa llama al diálogo y ellos no quieren diálogo. Le ha dicho a los empresarios, a los partidos políticos. Y eso no van a ir porque ellos no conocen de debate. Ellos conocen de muerte, camaradas. De asesinatos, de terrorismo. Y nosotros se lo hemos dicho. Que no van a volver a gobernar este país más nunca. No volverán a gobernar este país más nunca. Están inhabilitados para gobernar este país. No tienen moral para gobernar este país. Y les he dicho también, y se lo hemos dicho. Nuestro pueblo tiene 18 años que no protesta. El chavismo tiene 18 años que no protesta. Estamos ahí, rodilla en tierra. Estamos ahí, defendiendo los derechos de todos y de todas. Pero no hemos protestado. Aquí el pueblo salió el 11 de abril para decir que queríamos a Chávez otra vez, que era el presidente. Es lo único. Este pueblo no ha salido a la calle a protestar. Ellos creen y juran que todo se resuelve en Caracas. Ellos juran que si van al centro de Caracas, lo van a incendiar y Nicolás va a salir corriendo. Y Nicolás se va a rendir. Carajo, no conocen a Nicolás Maduro. Y no conocen a este pueblo que respalda a Nicolás Maduro. Y no reconocen a este pueblo que respalda la Constitución. ¡Ellos lo quieren prender! Ellos lo quieren prender. No nos conocen a nosotros. Porque hoy Monagas está aquí en las calles. Pero si es necesario que Monagas se vaya para Caracas a defender la revolución. ¡Nos vamos para Caracas! ¡A defender la revolución bolivariana! El pueblo es sabio y es paciente. Pero pendejo no es. Pero pendejo no es. No nos hemos sentido en verdad en ningún momento en peligro. Porque esa derecha no tiene con qué así quiera. Pero en el solo instante que sintamos que hay un verdadero peligro, nos iremos para la calle. Nos iremos para la calle y le vamos a enseñar cómo se protesta en la calle. Ellos, yo por ejemplo, perdonen. Yo estoy aquí en paz, hablándole a nuestra gente de lo que debemos hacer. Y nos acusan a nosotros de violentos. Nos acusan a nosotros de la violencia que hay en la calle. Ellos no tienen coraje para asumirlo. ¿Cómo les hace falta un líder de esa oposición? ¿Cómo les hace falta alguien que los dirija y que ellos le hagan caso, que sea coherente políticamente? Y eso le hace daño al país. A ellos le hace daño, pero más daño le hace al país. Porque significa que no hay una oposición con la cual se pueda conversar. No hay una oposición con la cual uno pueda recibir alguna propuesta para mejorar el país. No, hay solo una oposición que quiere el poder solo por el poder. Y así no va a ser. Así no va a ser. En estos días, el compañero Pedro Carreño anunció una decisión del Partido Socialista Unido de Venezuela de que cada VCH... ¿Dónde están las VCH? Cada VCH debe convertirse en un cuerpo de combatientes de la patria. Un pelotón, cada VCH. Es la organización del pueblo. No para lo que ellos creen, que nosotros vamos para la calle, o lo que ellos harían, asesinar a nuestro propio pueblo. No, es para defender la patria. Porque lo volvemos a repetir. Los traidores a la patria. Los que llamen a la invasión de Venezuela. En caso de un conflicto, serán tratados como enemigos en la tierra de Bolívar y de Chávez. Serán tratados como fuerzas invasoras aquí. Aquí, en Monagas, en toda Venezuela, está el pueblo organizándose. Aquí en Monagas y en toda Venezuela, le pedimos a los partidos aliados del gran polo patriótico que nos sumemos a estos cuerpos de combatientes. Le pedimos a Tupo Amaro, ahora, a la UPV, al PPT, a la UPV, al PSV, a todas y a todas que se incorporen, a todos los grupos organizados en la calle. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Nosotros sabemos porque este pueblo tiene historia. Este pueblo tiene conciencia. Y este pueblo no se va a regresar más nunca. Cuando salimos... Cuando nosotros salimos a defender el llamado de constituyente del compañero Nicolás Maduro, estamos seguros que es para blindar esta constitución. Para que aquí más nunca ocurra un carmonazo y la borren de un plumazo. Para que aquí más nunca venga un Temer como en Brasil o un Macri como en Argentina a vender la patria. Nosotros vamos a blindar esta constitución. La vamos a blindar no por nosotros, sino por los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de la patria. Y sepa la derecha venezolana que es una decisión ya tomada. Aquí no hay vuelta atrás. La constituyente va. Esto no es negociable. La constituyente... ¿A ustedes les gusta conspirar? No, digo los escuálidos. ¿A los escuálidos les gusta conspirar? No nos han visto a nosotros. El comandante Chávez lo dijo. Cada conspiración de la derecha tiene como respuesta y debe tener como respuesta la profundización de la revolución bolivariana. Cada intento que ellos hagan por imponerse y por imponer a las oligarquías, nosotros debemos hacer un intento y un esfuerzo por darle más poder al pueblo todos los días. Ellos amenazan con un paro. Amenazan con un paro. Aquí uno como quien no quiere la cosa. Ojalá que se paren. Ojalá que esos empresarios se paren. Para que vean cómo nosotros vamos a seguir profundizando la revolución. ¡Hemos aguantado, Venezuela, la patria de Bolívar y de Chávez! ¡Ha aguantado más de 40 días de asedio! ¡De intento de tumbar al compañero Nicolás Maduro! ¡Le estamos dando un ejemplo al mundo! ¡Le estamos dando un ejemplo al mundo otra vez! ¡La patria de Bolívar! Ya ellos hacían que se caía la revolución hace cuatro semanas. Decían ellos. ¿Cuántos días van a seguir? Hagan lo que quieran. Aquí estamos nosotros esperándolos nada más. Ellos dicen que la confrontación es inevitable. Quisiéramos nosotros ver en esa confrontación inevitable a los pantalleros de las redes y de los medios de comunicación. Quisiéramos verlos a ellos. Ahora les voy a decir algo. El día que Monagas tenga que salir de aquí todos los que estamos en esta tarima estamos obligados a ir junto al pueblo hasta Caracas a defender la revolución. Nuestra suerte será la suerte de nuestro pueblo. Querían elecciones. Ellos llamaban a elecciones generales violando la constitución porque no está en ninguna parte de la constitución unas elecciones generales. Ahora Nicolás ha llamado a la gran elección una asamblea nacional constituyente que de paso es la única elección que se puede hacer sin partido porque ellos no tienen partido político. Ellos no tienen partido político. El presidente ha dicho porque es la única porque el presidente ha dicho que esto no es una constituyente de cúpulas. Esto es una constituyente del poder popular ciudadana. Hagamos nuestra la propuesta del compañero Nicolás Maduro y vámonos por todas las calles a verle la cara a la gente y explicarle por qué no quieren ellos que las misiones estén en la nueva constitución. ¿Por qué no quieren? Porque ellos quisieran eliminar la gran misión vivienda para entregársela a los privados. porque ellos quisieran privatizar la educación para que más nadie estudiara de manera gratuita. Eliminarían a los pensionados y a las pensionadas porque el Estado no tiene por qué llevar esa carga. Porque ellos no quieren que los trabajadores estén ahí. Porque ellos no quieren que haya un capítulo especial para asegurarle los derechos de la juventud de este país. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se revise todo lo relativo al sistema de justicia para que los terroristas violadores, asesinos paguen lo que tienen que pagar en las cárceles. ¿Por qué no lo quieren? Porque ellos lo han estado utilizando. Porque ellos no quieren que las comunas estén ahí en la constituyente. ¿Por qué? Porque es el pueblo. Ahora se transforma esto hermanos y hermanas en una propuesta. O es el capitalismo de ellos o es el socialismo bolivariano y chavista. O es la muerte que encarnan ellos o es la vida que está en la constituyente. ¿Es la esclavitud que está con ellos o es la libertad que está en la constituyente? ¿Es el futuro que está en la constituyente o es el pasado que ellos encarnan? Yo creo que no hay dudas. Yo creo que a estas alturas no hay dudas. Muchachos, muchachas, mujeres de esta patria, mujeres de Monaga, campesinos, trabajadores, vámonos para la calle, vámonos para la batalla, vámonos para la victoria revolucionaria. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Morena! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre camarada! ¡Adelante!